5, 7, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5 Bienvenidos a Simulator Live, Live, Live Hola mi gente de Simulator Live, ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Nos sorprendimos con esta noticia, pero es real Colombia Real Map CRM, el mapa más famoso y más comentado de Colombia, el más realista, ha sacado una versión demo. Y en este video les vamos a explicar cómo descargarla y cómo activar un perfil nuevo con esta versión demo y el orden de los mods. Entonces, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es ir al enlace de Mediafire que les dejo debajo del video y van a proceder a la descarga del demo, ténganlo en cuenta, demo del Colombia Real Map de 8.43 GB. Hacemos clic aquí, obviamos la publicidad e inmediatamente comienza la descarga. Son 8.4 GB, por lo cual vamos a pausar el video y vamos a esperar a que descargue. Listo, ya teniendo nuestro archivo descargado, vamos a proceder a descomprimirlo, pero ojo aquí. Vamos a descomprimirlo en la carpeta de mods, por lo cual vamos a ir aquí a documentos dentro del WinRAR y le vamos a decir en American Track Simulator que lo descargue en la carpeta mod y vamos a aceptar. Y listo, vamos a esperar a descomprima, volvemos apenas a descomprima. Listo, ya está terminando de descomprimir. Esperemos a que termine de descomprimir. 99% Y continuamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es abrir el juego. Vamos a abrir el juego, esperamos que termine de abrir. Podemos acelerar un poquitico aquí. Le decimos ignorar, esto es un tema del volante. Vamos a decir rechazar en estos momentos, rechazar en estos momentos y aceptar. Y vamos a ir acá a crear un perfil nuevo. Nos vamos a gestores de perfiles. Y nos vamos a crear. Vamos a crear un perfil nuevo. Y le ponemos de nombre. Colocarle demo CRM. Demo CRM. Vamos a escoger acá el esto, el avatar, cualquiera, el camión y el logo de la empresa. Nos vamos a ir aquí a gestor de mods. Y el orden de los mods va a ser el siguiente. Para que tengamos activo nuestro demo del CRM. Listo. Lo primero que vamos a colocar es la base 1. Primero base 1. Luego la base 2. Luego la base 3. Y por último el activador. Eso es todo. Le decimos confirmar cambios. Y le colocamos el nombre de la empresa. Colocarle cualquiera español. Y aquí muy importante. Tenemos Colombia MBD. Y le quitamos Use Stream Cloud. Y listo. Entramos al demo del CRM. Vamos a omitir el asistente. Y nos carga nuestro demo del Colombia Real Map. Lógico la versión demo es más limitada. No permite entrar al server. Pero permite por lo menos que tú hagas las rutas que tiene este mapa. Vamos a escoger donde queremos la oficina principal. Miremos acá. Miremos las rutas que trae. Vamos a activar primero acá. Vamos a decirle que en Ibagué. Vamos a poner nuestras oficinas en Ibagué, Tolima. Que no queremos realizar el tutorial. Y listo. Vamos a ver entonces como nos funciona el demo del Colombia Real Map. Y listo. Estamos haciendo la primera entrega. Vamos a mirar. Me interesa ver mucho es el mapa. A ver que ciudades trae. Que tenemos en nuestro inventario de ciudades para visitar. Ustedes ya pueden colocarle lo que quieran. Mods de no daños. O de pronto lo de experiencia ilimitada. De dinero. Ya eso es cuestión de ustedes. Después de que ustedes tengan esto instalado. En caso de que quieran adquirir el mapa completo. Con sus expansiones y el pack. Ya se comunican con Colombia Real Map. Debajo del video les dejo el enlace de la página. De la página de ellos de Facebook. Para que ustedes puedan adquirir el mapa. Pero esta demo va bastante bien. Mire que tenemos prácticamente casi todo el mapa. No está la parte de Cali de por acá. Pero tenemos casi todo el mapa disponible para que nosotros lo probemos. Ya ven ustedes como quieran utilizarlo. También ellos tienen un método de monetización y de ampliación. Que es a través de un Patreon. Allá en la página de Colombia Real Map. Pueden preguntar para suscribirse. Y tener digamos la ampliación. Tanto del mapa como del tráfico. Y del pack de SCM. Para que puedan utilizar todos los recursos del Colombia Real Map. Listo gente. Nos parece una buena oportunidad para que ustedes prueben este excelente mapa. Aún sin hacer la inversión de usarlo. Entonces. Lógicamente cuando ustedes vayan a hacer convoys. Todos deben tener el demo. Deben tener el mismo mapa. Y los mismos mods. Como es usual en cada uno de los convoys. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide por favor. Suscribirse a este canal. Activar la campanita. Y dejarnos un me gusta en este video. Para poder seguir haciendo contenido. Que a ustedes les guste. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Chao.